Hola cliqueros, bueno, recordad que ayer cuando terminaba el vídeo del Elephone del S7 os hacía un comentario sobre también otro móvil que había sacado Elephone al mismo tiempo además que es concretamente el Elephone R9. A ver, si os soy sincero, yo en un principio quería haber hecho el vídeo con los dos móviles lo que pasa es que al final pensé que no quería quitarle el protagonismo principal al móvil que consideraba más interesante para el vídeo y el que considero que más demanda tiene ahora mismo, que es el Elephone S7. Pero os quiero también hacer el comentario sobre este R9 considero que es un terminal muy interesante que simplemente lo que ha pasado es que ha coincidido en el tiempo con el Elephone S7 y quizás le pueda quitar cierto protagonismo. Aunque luego al final del vídeo os voy a contar algo para que veáis que no le va a quitar tanto protagonismo. Comenzamos con las características del Elephone R9. Comenzamos con ello. A ver, características y características son exactamente muy parecidas. No vamos a decir exactamente, pero son muy parecidas a las que tiene el Elephone S7. Para mí que realmente lo que ha pasado es que Elephone al final debe de haber tenido un problema de tiempos, vamos a decir, de fabricación y por eso ha coincidido en salida con el Elephone R9. Porque realmente estamos contando con las mismas características. Un procesador, un MediaTek, el Eleo X20, igual que llevaba el S7. Entonces, a ver, para resumir un poquito. Realmente, ¿qué diferencias vamos a encontrar en este terminal, en el R9? Bueno, en el apartado fotográfico van a ser las mismas. Por lo tanto, en eso quiero dejaros claro que va a ser cámara trasera de 13 megapíxeles y cámara delantera de 5 megapíxeles. El focal en la cámara trasera va a ser un focal 2.2 y en la delantera un focal 2.4. Aquí sí nos pone Elephone el focal de la cámara delantera, cosa que en el S7 no lo hacía. Pantalla 5.5 pulgadas. No hay una pantalla de 5.2 pulgadas. La misma tecnología Full HD fabricado por JDI. Por lo tanto, la pantalla es exactamente, en un principio debería ser la misma. Pero, ¿qué ocurre? El Elephone S7 es un terminal, un móvil que estaba fabricado en cristal. En cambio, el R9 es un terminal, un móvil que está fabricado en aluminio. Es completamente de aluminio. Además, como podéis observar, en las fotografías que estáis viendo, la diferencia es notable, o sea, entre uno y otro. Entonces, esa es la primera característica que tiene. Es cuerpo de aluminio sobre el S7. En cuanto al apartado de la conectividad, estamos hablando de exactamente lo mismo. Tiene la tecnología la VOLTE, que eso hablaba ayer para una voz en alta definición. O sea, que en ese sentido sería de lo mismo. Las frecuencias bandas para el 4G son exactamente las mismas. Por lo tanto, como os comentaba al principio del vídeo, es que realmente este móvil es exactamente igual que el S7. Lo que va a cambiar, no va a tener esa curvatura de pantalla y va a ser un cuerpo en aluminio, como os comentaba. Entonces, ya en este punto os resumo un poquito lo que son las características del R9, aunque perfectamente podéis fijaros en las del S7. Procesador MediaTek Helio X20, un DECA-Core, 10 núcleos. Y luego estamos hablando de un almacenamiento de 16, 32 y 64 y luego una memoria RAM de 2 GB, 3 GB y 4 GB. Por lo tanto, en ese punto, exactamente igual. Pantalla 5,5 pulgadas. Resolución Full HD. Tecnología de JDI. Por lo tanto, en ese apartado, lo mismo. Luego hablamos, por cierto, no lo comenté. Vídeo a 1080. Hablamos, apartado fotográfico, cámara de 13 megapíxeles, focal 2.2 y cámara delantera focal de 2,4 de 5 megapíxeles. Por lo tanto, como os comentaba, aquí sí nos han dado este dato. Batería, batería de 3.000 miliamperios. Por lo tanto, los mismos que tendría el S7 con la pantalla de 5,5 pulgadas. Luego estamos hablando de la conectividad. Conectividad, exactamente lo mismo. Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Tiene radio FM, parece ser. Lo que no tiene es NFC, como suele ser lo normal en este tipo de terminales. Y luego, pues lo que sí, siguen haciendo mucha mención. Y el iPhone es el apartado de la batería. Parece ser que dan un dato, y es que de un millón de baterías, solamente tienen un porcentaje de 3 defectuosas. Si esto fuese así, la verdad que es un dato muy a tener en cuenta. Está claro que lo del tema del Note 7 ha calado muy profundo en el tema de las baterías. Y además recordemos que al final el S7 está redondeado por las dos partes. Y eso es supuestamente lo que en un principio se dijo que podría ser una de las causas de los problemas que tuvo el Note 7. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona el S7. Bueno, en cuanto al apartado de lo que es ya de colores y del peso. Os comento, a ver, dimensiones prácticamente iguales que las del S7. 150,3 x 73 x 7,6 mm. Y un poquito más pesado. Son 156 gramos, mientras que el S7 eran 148 gramos. Hay una... quizás ayer no lo comenté muy por encima. El tema de lo que es el lector de huellas que está incorporado. Tiene la tecnología eTouch. Es muy parecida a la que tiene Apple en cierta manera. A ver, no la vamos a comparar tampoco. Entonces, lo que va a tener es que en el propio lector de huellas, según lo presionemos, se van a abrir o va a tener diferentes opciones. Por lo tanto, los botones capacitativos van a quedar un poquito aparte en este terminal. Y bueno, luego llegamos al final a lo que os puede interesar más, que es al tema de los precios. Bueno, pues ayer, después de la batida que pegué de precios, me encuentro hoy con una sorpresa. Y una sorpresa que realmente cuando la he visto, pues me ha parecido lógica. Bueno, ante todo deciros, el S7 sigue con ese precio de preventa. He visto en la página que han incluido 25 días. Por lo tanto, sería, me parece recordar, hasta el día 15 de noviembre. Pero mi gran sorpresa ha sido que cuando he ido a comprobar los precios del R9, me encuentro con la situación de que el R9 no está en preventa hasta el 10 de noviembre. Por lo tanto, los precios no los tenemos. Ayer sí estaban los precios, hoy no lo están. A ver, tiene toda la lógica. Lo que no pueden hacer es que, al final, un terminal pisa al otro. El S7 está claro que ahora mismo es la, vamos a decir, la estrella de la casa, que es la que quieren sacar de todo el rendimiento y tener de por medio un terminal muy bonito, además, como estáis viendo, como es el R9, y que puede tapar en cierta manera al S7, no sería muy lógico. Por lo tanto, la preventa empieza a partir del 10 de noviembre. Tendríamos que estar muy atentos. Yo, si queréis que os dé mi opinión, la verdad es que los terminales son muy distintos entre ellos. A mí el S7 me gusta por esa novedad que han querido hacer con el tema de la curvatura de pantalla, pero realmente el R9 me gusta y mucho. Es un diseño atrayente, con su chasis unibody de metal, por lo tanto, una apuesta muy interesante. Eso, como siempre, lo dejo a vuestro juicio. Por lo tanto, amigos, esto era lo que os quería comentar. Creo que es importante tener en cuenta tanto el uno como el otro. Nos pueden dar diferentes acabados, vamos a decir, cuando realmente las características son prácticamente las mismas. La verdad que es un placer, es una gozada el que haya terminales como estos en el mercado. Y, bueno, la única pega es la que os comentaba ayer. Me da cierta tristeza en el sentido de que Elephone claramente se ve que está creciendo. Eso es innegable. Y quizás ya nos tenemos que empezar a dejar a olvidar un poquito de lo que son esos precios tan buenos que tenían otros terminales con muy buenas características. Aquí ya vemos que están empezando a elevarse un poquito. Pero, bueno, a lo mejor nos dan una de cal y otra de arena. La verdad que los precios tampoco están mal para lo que nos están ofreciendo. Aquí nos estamos acostumbrando a terminales con muy buenas características, pero con unos precios más bajos. Por lo tanto, para mí, Chapo, para Elephone, me parece una marca que va a estar ahí, que va a continuar y que va a ofrecer muy buenas cosas. Ayer un suscriptor me comentaba, Miguel Ángel, que Meizu parece que está un poquito decayendo, vamos a decir, que parece que está desapareciendo un poco. Sí es cierto, pero es que la verdad que la competencia es muy grande. Xiaomi se está comiendo casi todo y luego vienen por detrás todos estos fabricantes que estamos viendo. Elephone, Ulephone, Oppo, mismamente Oppo va a sacar dentro de poco un gran terminal también. La competencia es grande y, por lo tanto, bueno, mucho mejor para nosotros. Amigos, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.